Buenas tardes a todos bienvenidos una tarde más vamos a hacer una validación online una sesión aunque hoy ya veis que nos estamos renombrando vamos a hacer salas esto no es lo común en una validación vale esta es una validación que es especial porque somos muchísima gente entonces por eso vamos a tener que hacer diferentes salas vale por otro lado os quería comentar una cosa me gustaría mucho que disfrutéis de la validación online que aprovechéis el la hora que va a durar vamos a estar un rato hasta las 6 que la aprovechéis porque porque es una oportunidad porque aunque da mucho vértigo el tema de las nuevas tecnologías son muy útiles y nos van a abrir muchas puertas vale y no se nos puede olvidar que pues eso que es una es una oportunidad y una oportunidad laboral también cada comunidad nos vamos a repartir en salas nos va a aparecer un mensajito que tendremos que dar a aceptar pero como están las personas de apoyo supongo que no vamos a tener ningún problema pero estamos para para ayudaros en lo que necesitéis nos conectaremos por comunidades vamos a estar hasta las 6 pero a las 6 menos 10 los dinamizadores ya ya lo saben de cada sala vamos a hacer una reflexión de lo que nos ha parecido la validación online vale y luego lo vamos a poner en común no sé si si me dejo algo que bueno recordaros que la plataforma donde bueno la web donde donde se aloja el curso donde podemos meternos para para ver los vídeos todas las informaciones descargarnos los documentos es importante que os metáis a la web vale y que y que veáis hay contenidos descarguéis que bueno que que la aprovechéis que es muy útil vale y yo por mi parte creo que que nada más que vaya muy bien y y que luego nos vemos la verdad vale estoy cargando la batería no sea cosa que me quede y se me corte luego me hace el fastidio y así ya me he cargado y buenas tardes mira quería preguntar a una persona que se acaba de conectar y más de qué comunidad autónoma eres alguien sabe de dónde es y más es si soy yo no es tú eres abierzo no alguien que está renombrada como inma abierzo te mandaba bueno es aragón verdad castilla león es de castilla y león pues me faltaría una persona que está como inma 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 pone castilla león no no pero pone inma sin castilla león ni nada por lo menos en el chat en el chat en el chat pone de inma a todos ayer os recuerdo a todas las personas dinamizadoras que os acordáis de grabar la sesión vale y nos vemos en un ratito nos vamos a la sala si vamos adiós hasta luego os va a salir ahora una pantallita y tenéis que ir aceptando vale vale sí tenéis que aceptar la pantallita si me pone entrar vale ahí dale ahí vale muy bien ¿raquel? hola ¿qué tal? Muy bien, muy bien No era tan difícil No lo de la sala al final Que ayer ha dado un lío No, ha estado bien Me alegro Bueno, está volviendo la gente Poco a poco A la bomba ahí sigue en masa Madrid 2 Aprovechando los últimos minutos Los segundos Y Todo el mundo en casa ya Ya estamos de vuelta Ya estamos Qué magia esto Hola Hola Laura, nos has abandonado muy mal Hola Laura, te has quedado a cortar Paso de vosotros Oye, oye Oye, oye Esto me deja muy mal lugar a mí Oye, Lorena, ¿qué pasa? Laura, te has quedado con los dos segundos en la boca Lo estaba viendo Sandra, pero contigo hemos estado genial Claro Eso A que sí, mejor, mejor Sí, ha sido un acto de generosidad para que disfrutaseis de Sandra A partir de ahora nos quedamos con Sandra, Laura Me ha quedado con Laura Me ha quedado muy inteligente además Yo, Laura, Laura Bueno, va a haber aquí equipo Sí Equipo Esto es lo que tiene dividirse, claro Los que no teníais lugar a que vuelve Vuelve Yo me he estado paseando por las salas Pero luego estaba en la sala de espera Porque había gente que se caía Y yo la recogía Claro Una compañera nuestra Que pasa que como una persona de apoyo No le hemos hecho tanto caso, ¿verdad? Pues no sé si al final ha podido entrar o no Además no sabéis el ambiente que hay aquí en Plena La Rioja Madre mía ¿Cómo está esto? Que parece el metro Y no la apunta Tenemos un taller de musicoterapia O sea, esto es un festival ¡Ah, de La Rioja! ¡Tiro Irene! Yo creo que hemos conseguido más o menos Recuperar a todo el mundo que se ha caído Menos mal Incluso a Raquel que se ha caído como siempre Yo creo que la gente se ha caído del árbol Y aquí nuestra salvadora Olga Sube para arriba Que tiene que estar en tu sitio Pero Olga, yo no sabía que tú podías ir chusmeando por las salas ¿Has estado chusmeando? ¡Qué fuerte! Claro Los de Madrid no nos hemos enterado Yo tampoco me he enterado No, está O sea, bueno Está guay para ver Comparar la dinámica sin tener que verme todos los vídeos Olga, yo tampoco te he visto Hombre, no quería interrumpir Ay, que se hace pasar Bueno Yo creo que ha salido fenomenal Estas son las conclusiones No lo hemos pasado bien Es importante A ver Una conclusión Nos estamos quedando con Olga Oye Dime Ricardo Hombre, he sufrido muy bueno Para tenerlo Pues ya uno de los tenemos que hacer alguna consulta Pues ahora mismo te lo paso por el chat Pero ya sabes que también puedes venir aquí Y ya está Y en persona también Sí, porque aún tengo mis dudas Y aquí Ricardo Se está haciendo un tarjetero de contas Sí, sí Madre mía Ya te digo Hay que aprender, eh Ricardo Con lo bien que nos iba a atender Yo apuntaría eso Ricardo vale para las relaciones públicas Mira, mira lo que ha dicho Eso, eso Enrique En Madrid ¡Oh! Madre mía Bueno, a mí en Madrid me han tratado de lujo, eh Lo tengo que decir O sea que ¡Una reina! ¡Una reina! Te falta que te hagan la bola ya Sí ¡Eh! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Múrate a Madrid! ¡Múrate! Laura, no te vayas No te vayas Por favor Ven aquí a Madrid Vete aquí a vivir No, 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 no Yo os quiero proponer Que un día hagamos unas cañas online Todas y todas Ya te digo No hay huevos ¡No! ¡Para la otra! ¡No, no, no, no! Lo que podemos hacer es que si nos vuelven a encerrar Pues nos hacemos a callar Si no es por eso No seas negativa Por favor No seas negativa Bueno Después de Navidad nos van a encerrar a todos Nadie ya lo dice No, no, no Que no Que no Ni eso vamos Ni pensarlo Esto nos falta ya una vida de clausura Oye, que os digo una cosa Que si se puede viajar Yo me voy para Madrid No, no La idea de ahora era un poco el reflexionar sobre la... Yo os iba a preguntar qué habéis estado haciendo, eh Porque me he metido en la sala y parecíais profesionales Y cuando habéis vuelto es como... ¿Qué os ha pasado? Somos cotonas Somos cotonas La intimidad de una sala pequeña Cuando me han visto entrar se han puesto... Laura, en Madrid te han tratado muy bien, eh No, no se puede quejar, eh No se puede quejar, eh Bueno, Laura Por favor, dinamiza Sí ¿Os parece si hacemos una rondita de reflexiones? A ver qué ha pasado por las alas ¿Vale? Bien ¿Me dejáis empezar por mi grupo? Oye, qué morro tienes Venga, que teníamos a Beatriz De portavoz ¿Vale, Beatriz? ¿Les cuentas un poco qué es lo que nos ha parecido la validación? ¿Qué ventajas nos ha parecido que tenía? ¿Qué se podía mejorar? ¿Beatriz? Hola Beatriz ha ido Yo creo que se ha ido Se ha perdido por el camino, la pobre Ha huido Beatriz, Madrid no está No ¡Sí! ¡Ah! He oído una estrofa cada uno ¿Una estrofa? Sí ¿Se llamaba estrofa, Beatriz? Parrazo Ah, mejor Vale, pero ¿y qué hemos dicho? ¿Qué ventajas tenía el haber hecho la validación online? ¿Qué hemos dicho de la letra? ¿Te acuerdas? Del tamaño de las letras Pues más grande Vale, nos ha permitido ¿No? Ha sido alguien, no me acuerdo quién ha sido Que ha dicho ¿Puedes poner un Arial 18? Yo también Hemos puesto un Arial 18 Ha sido yo Ha sido tú también Vale Entonces, esas ventajas las teníamos El glosario Vale ¿Qué más ventajas hemos visto? Ver los pictogramas Sí, pero ¿y de hacer una validación online? ¿Qué hemos dicho? ¿Yo hubiese podido validar con vosotros? ¿Si hubiese estado... ¿Si hubiese sido presencial? Si hubiese sido presencial, sí No, porque estás en otra comunidad Vale No, porque como no te vengas de la vea Ojo Madrid, complicado Vale, me ha dado la oportunidad De trabajar con vosotros Que no había trabajado nunca ¿Vale? Y hemos sido relativamente ágiles A la hora de... Hemos hecho un glosario Como lo habéis corregido rápidamente Sí, porque has dicho colegio Tres veces Muy bien Has repetido mucho Sí, tres veces has puesto No lo hay ni ese lejo, pelota Vale Es una trampa, que no se engañe Lucía Era la primera vez que validabas tú, ¿no? Sí Vale Sí, sí ¿Cuéntas tú qué te ha parecido? El papel que has dicho ¿Cómo has definido tu papel? Que me ha encantado Que lo he apuntado aquí Ay, tu chuleta bien bonita, ¿eh? Pues ha sido una buena experiencia, sí Porque aprendes Tienes como... Tienes un papel de responsabilidad Porque esto, si haces un encargo Por decirlo así, llega a otra persona Y eso lo ve más gente Responsabilidad es importante Tienes ahí tu... Como tu puesto Vale Lucía nos contaba Eso es la única persona Que no había validado nunca ¿Vale? Y le ha parecido eso Pues que... Que era eso Eficaz Importante Y de responsabilidad Ha dicho ¿Vale? Oye, porque podéis hablar todos No sé Beatriz ¿Quieres decir algo más De nuestro grupo? ¿O le pasamos la palabra A la otra Madrid? A la otra Pues venga Que nos cuente el otro Madrid Portavoz del equipo Hola Hola Mi tía Cuéntanos tu experiencia Pues la verdad Que ha sido Muy divertido La experiencia ha sido buenísima He aprendido muchísimo Nunca lo he hecho Siempre hay una primera vez Y la verdad Que me gustaría Aprender mucho más De estas experiencias Porque Facilitar un texto Para que uno Como nosotros Lo pueda entender Es complicado Pero la verdad Que es muy bien Estoy muy contenta ¡Ores a Virginia! Vale ¿Algo más? ¿Y qué nos posibilitó El trabajo online? ¿Qué pudimos hacer? ¿Compartir la pantalla? Pues compartir la pantalla Y el trabajo en equipo Pues hemos podido cambiar Varias Varias opiniones Y varias palabras Que no entendíamos ¿Y qué utilizamos? O texto O ¿El diccionario? ¿El diccionario? ¿El diccionario fácil? Que lo trabajamos Lo vimos en pantalla ¿Verdad? Y también Pues hemos Decidido Pues Algunas palabras Que no se entendía Pues ponerlo En un cuadrito Con el significado ¿No? Y yo creo Que ya está Muy bien ¿Eh? ¿Cuál era la vergüenza? Ninguna Ninguna ¿A que no? La vergüenza se quita Chiqui No, no Ya lo sé Pero hombre La primera vez Pues da así un poco de Un apuro ¿Eh? Un apuro Un apuro Para que Por lo menos Los dibujos Y las palabras Fáciles Se comprendan mejor Mi opinión Y ya está Que si no Me pongo a hablar Hasta las siete Le pasamos la palabra A Murcia O no Vaya Como vea Pues María Es que sigo yo ¿Eh? Ah, no, no No, no Estoy aquí No me he ido No me he ido Venga, María Cuenta Pues entre Entre mis compañeros Y yo Y más Mi nominador También Hemos validado Un texto Que se puedan poner Una palabra Que no sea más Que sea más fácil Perdona Perdona Ahí Hay alguien Que tiene música puesta O la televisión Que se oye mucho ¿Eh? Ricardo Eso es Ricardo Que la pone Las personas Silenciamos ¿Sí? Sí, por favor Tu micro para hablar Compi, ¿vale? Ahora Vuelve a activar El micro Ahí María Gracias Y después Podemos Llegar a la conclusión De cómo Hemos hablado También con Juanjo De cómo han sido Nuestras experiencias Como Lo que nos gusta Mejorar Y todo eso Hacerlo así Por Zoom Y todo eso Para mejor Hacerlo así Por presencial Con los compañeros Y todo Os lo doy Perdón Pero No se le escucha Y se le oye mucho O alguien O la televisión Yo creo que El ruido puede ser En tu casa María Que hay una tele Encendida María Podéis bajar la tele Un momentito Porque no se oye nada Estoy oyendo Más la televisión Que a ella Sí Es verdad Se le oye más a la tele Que a ella A ella Se le oye de fondo Es que Descubrimos el otro día Que tiene Donde el wifi Funciona bien Bien En su casa En el salón Es lo que estaba pensando Que hay personas Que bueno Que podemos dar La sugerencia Como hemos dicho Muchas veces De estar en un sitio Tranquilo Pero a veces No lo tienes en casa Apaga la tele Ya está Gracias María No sé si lo puedes repetir Para que te escuchemos mejor Gracias De nada María ¿Qué es lo que prefería la gente? ¿Qué prefería? ¿Zoom O presencial? Presencial Pero Y también había Quien prefería Zoom Sí Pero Porque no pueden salir Del caso Tampoco Pero sería Por el tema Este El COVID Por eso Tampoco De todo el compañero De allí Tampoco No pueden salir De su casa Decía En el grupo de Murcia Había mucha gente Que decía Que era como Bueno Si no hay más remedio O sea Está bien Pero En el momento Que se pueda Se hace presencial Estaba mucho En falta Decía Juan Dani Decían Que echaban en falta Pues El contacto El contacto De haber acompañado Y todo eso Claro Pero también había Quien decía Que en realidad Como para trabajar Era más cómodo O sea Como para Hacer una Unidad Julio Julio ¿Qué es lo que ha dicho? Está poniendo Marisol En el chat Algo interesante No sé si lo quiere decir Sí Me refiero a Marisol Eso Que activen el micro Sí Es lo que he puesto Se oye mucho La tele Lelo Marisol Sí Se oye una tele Sí Y es una Teenovela Lo que se oye Sí Por ahí Por ahí Es más que se oye mucho Nada Ya María Se ha silenciado Marisol Querías comentar ¿Quieres leer Lo que has puesto En el chat? Vale Yo prefiero Por el Zoom Más que nada Por la pandemia Yo sé Que esto Que esto Como medida De seguridad Y sé que todos Tenemos ganas De reúnenos Como antes Ver la vida Ir a la vida De antes Por circunstancia Pues no Nadie va a pensar Que iba a pasar esto Pero yo creo Yo creo Que por la situación Y tal y como está ahora Todo Que la cosa no está muy clara Yo creo A ver A mi modo de ver Creo que sería mejor Por lo presencial Aunque sé que todos Tenemos muchas ganas De vernos como antes Pero tenemos que pensar Que la salud Es lo más importante Ha muerto Muchísima gente Tenemos que pensar También En nuestros seres queridos También Gente que A lo mejor La gente mayor La gente que está muy delicada Yo por circunstancias A mí Hay veces Que tenemos ganas De hacer Estas cosas Pero Hay veces Que no podemos Hacerlas Porque Hay otras personas Por ejemplo Yo por ejemplo Pues Tengo pues Muchas ganas Muchas ganas De reúnenos Como antes De ver a mis amigos De estar como antes Pero por circunstancias Con esto de la pandemia Pues La situación Que estoy viviendo En mi casa Con mis padres Están muy delicados Y tengo que pensar En ellos En estos momentos Porque claro Yo comprendo Que si salgo Y me ha contagio Pues contagio A mis padres Y entonces Matas a tus padres En ese sentido Entonces claro Me gustaría Claro que me gustaría Salir como antes Y reunirme Pero Por lo visto Tengo que pensar En mi familia En el bien De mi familia Y yo al menos Es lo Lo que yo he decidido Muy bien Sé que esto Esto es Esto la verdad Que cuesta mucho Que todos tenemos Ganas ya Porque estamos Ya muy cansados De esto Esto se hace muy largo Y que a veces Decimos Todos que estamos Hasta el mollo Porque nunca Nadie va a pensar Que esto iba a ser Tan largo Vosotros Iba a pensar Que iba a ser Tan largo Yo creo Que nadie Pero yo pensaba Mira Por ejemplo El virus este Por ejemplo Pensaba Bueno pues Para el calor Para el verano A lo mejor Igual Se va En ese momento Pero está visto Que el virus Tiene reservas Tanto para el calor Como para el frío De todas formas Marisol Perdona que te interrumpa Vosotros sabéis Que aunque esta situación Es muy complicada La del coronavirus Y la pandemia Esto tuvo un principio Y va a tener un final Me oís bien ¿Verdad? Sí Vale Y ahora Y estamos haciendo un curso Sabéis como se llama ¿No? ¿Lo recordáis? Sí Porque cuando terminamos Vamos a ser líderes digitales Y cuando podamos salir a la calle Y hacer vida normal Seremos líderes digitales Porque nos hemos formado Para ellos Y podremos validar online Aunque salgamos a la calle Ay perdona Lo que estamos aprendiendo Es una nueva forma De trabajar Que nos va a ser muy útil Para siempre Haya coronavirus O no ¿Vale? Claro Entonces hay que Hay que aprovecharlo Porque Porque aunque Después volvamos A nuestra vida normal A vernos Hacer alguna validación presencial Seguiremos haciendo validaciones online Porque nos Bueno Lo que comentaba Laura Podemos validar Con gente de otros De otros lugares Podemos conectarnos Desde diferentes puntos No en la oficina Desde casa Reunirnos con otra gente Que a lo mejor No estamos acostumbrados A validar Que hay muchas posibilidades Y muchas oportunidades Eso sí que Eso sí es verdad Lo que Lo que pasa Que A los que somos ya mayores Si nos va El ordenador Un poco Justo es más complicado Pues para eso está este curso Para acabar Con esa brecha digital Que hay ¿Sabéis lo que es La brecha digital? No Sabes mal De ordenadores Y eso No Si me lo puedes explicar Por favor Sabes mal De ordenadores Y eso No, no No he entendido Yo creo que si Yo creo que si Sandra lo explica Yo creo que No podemos Medir la responsabilidad Esto es otro charco Bueno Al final La brecha digital Hace que Que haya muchas personas Que no tengan acceso Pues a A internet A un ordenador A trabajar Desde casa A Pues eso A poder validar Desde casa A poder Conectarse Con su familia Cuando Pues eso Cuando hemos estado Encerrados en casa No tener acceso A las nuevas tecnologías Entonces con este curso Estamos aprendiendo Y Cosas sobre nuevas tecnologías Y además estamos rompiendo Esa brecha digital Y es súper importante Lo que estamos haciendo ¿Vale? Bueno Lo que estáis haciendo Sobre todo Es así La verdad que Estamos aprendiendo Muchas cosas En el curso De herramientas digitales Sobre todo Cosas que no Que no conocí En el Zoom Las he empezado A conocer Para el curso Que me ha aportado Bastantes cosas Vale ¿Os parece que vayamos Dando el turno A todas las salas Y luego si queda tiempo Ya Le damos una vueltita A todo? Castilla y León ¿Nos contáis Qué tal os ha ido? Sí En Castilla y León Nos ha ido muy bien No sé si Bea Te animas tú A contar un poquito Lo que hemos estado Reflexionando al final Cómo hemos hecho La validación Alucino ¿Alguien ha acabado La validación entera? No Nosotros no No, no, no Nos hemos quedado Ya justo cuando Iba el padre de Adela A buscarle Que active el audio Perdón Es que pensé Que lo había activado Y no lo había activado Disculpad No pasa nada Bueno Hemos cambiado Algunas palabras Que no No nos parecían bien Como la de La de París Cuando lo explicaban Queríamos Bueno Creo que Si me puede ayudar Alguien de mi grupo Que Ponía Perdona Tengo que hacer Una llamada urgente ¿Puedo? Sí Te silencias Y no lo escuchamos todos Sí Sí Continúa Bea Pues eso Que cuando empezaba Que decían Que Cades había quedado huérfano Que su madre Se había muerto Al dar a luz Cuando Cuando Explicaban Lo de París Pues eso No nos gustaba mucho La La definición Cuando lo Cuando lo ponía Y habíamos dejado Solo Dar a luz Tener un bebé Creo que era así Si no me equivoco Usted Muy bien ¿Más cosas De Castilla y León? También Creo que Estabas hablando Pero Está silenciada Gracias Aida Me he dado cuenta ahora No Que te decía Bea ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué pasos hemos seguido Para validar? ¿Qué hemos hablado Al final De por qué Preferíamos O por qué No preferíamos La validación online? Lo hemos Leído por párrafos A ver La validación online Ahora es mejor Por estas circunstancias Porque no podríamos Yo mismo No me arriesgaría A ir a A Madrid Ni a ningún sitio A validar Hay que ser realistas Como están las cosas No No se puede andar Mezcando a la gente Que Ya bastante Hay gente que lo está pasando mal Por esta situación Yo creo que Validar ahora De momento Es mejor por Zoom Y cuando se pueda Pues Ya no Revolería Como antes ¿Cómo nos ha parecido? ¿Nos ha parecido Difícil Validar Por Zoom O Diferente Porque tú antes Habías validado Ya presencialmente ¿No? No Presencialmente No Ah Siempre has validado Por Zoom Sí Sí Porque empezábamos Ahora A hacer cosas De Este año Empezábamos En la asociación Empezábamos A hacer cosas Por el Empezábamos Con este proyecto Pero Por el tema Del COVID Pues Sabes Que todo Se ha paralizado ¿Sabes? Muy bien Y Había validado Un curso Por online Y por ejemplo Siria Tú que has validado Antes presencialmente ¿Te parece más difícil Por Por Videollamada Por Zoom? No Me parece Lo mismo O sea A ver Es mejor A ver Presencialmente Pues A mí Por Lo que me ha venido bien Es porque he conocido A más gente No solo a las personas Que yo conozco De mi entorno Y lo que es la validación Es más difícil Bueno Yo lo que comentaba Es que por ejemplo El otro día Cuando hicimos lo del Google Drive A mí me pareció muy fácil Pero yo ahora Por ejemplo Si mañana me pongo A hacer un programa De Google Drive Ya se me ha olvidado Porque como no lo practica Pues Se olvida Muy bien Pues gracias Chicas Asturias Aquí presente Voy a ser yo Entre unos problemas técnicos De unos y unas cosas Y otros Han decidido Amablemente Nombrarme La portavoz Del grupo Voy a ser muy rápida Vale Nosotros somos Somos tres entidades Además de la federación Las que hemos estado En el grupo Cada una de las entidades Tiene grupo de validación Pero solamente Una de ellas Que es Mónica Que del grupo Rey Aurelio Todavía no ha empezado A validar Vale Son las nuevas Digamos Los grupos nuevos Que hemos creado aquí Las otras sí han validado Ya Tienen experiencia En validación Vale Entonces Centrándome En los comentarios Que han Dicho Estos dos grupos Prácticamente El trabajo en sí Les resultó muy similar Tanto de manera presencial Como de manera Online Pero sí coinciden todos En que prefieren El trabajo En persona Supongo que Ahora Con los tiempos Que vivimos Incluso el hecho De estar junto A otra persona Es importante todavía Entonces creo que También influye Mucho Para ellos Y para todos Luego Hay unas circunstancias También que suceden En Asturias Que muchas de las entidades Están en pueblos Donde no hay muy buena Cobertura En general Entonces hay muchos fallos A nivel de participación En el tema De la red ¿Vale? Eso Eso sí lo han notado Varias entidades Y luego Tener en cuenta también Pero eso ya lo ha dicho Una compañera De una de las entidades Que participa El tema de Que claro Que todo este Tema digital Hay que también Tener muy en cuenta No solamente El acceso a la red La cobertura Que tengas En el lugar En el que vives Sino también Los recursos Que tiene la familia La persona Para poder tener Material electrónico Ordenadores Etcétera Y luego Una aportación interesante Que hizo una compañera Es que la validación Online Es más complicada Para personas Que además De una discapacidad Intelectual Tienen algún otro Tipo de discapacidad Como visual O auditiva Perdón ¿Vale? Entonces eso Sí que dificulta Más el tema Online ¿Vale? Pero bueno En definitiva El trabajo En general Que hemos hecho Hoy Ha sido muy positivo Les ha gustado Mucho O sea El trabajo Ha sido Bueno Hemos avanzado No hemos acabado De casualidad Todo el texto Por cierto Muy triste No hagas spoiler Aida Ah perdón Pero bueno Tengo que leer Todo el mundo Yo creo que hay gente Que no Yo he pedido Que me lo comenten Al ciudad No No Hay escasado Lo que acabo de decir Pero bueno En general Las impresiones Han sido muy buenas Ha sido muy entretenido Y luego ¿Qué se puede mejorar Con respecto Al tema Del trabajo online? Obviamente Es un ámbito Que Que ahora Nos ha venido De alguna manera A todos Y a todas Impuesto Por las circunstancias Pero es un ámbito En el que todavía Tendríamos que seguir Trabajando Y profundizando Pero sí Insisten mucho En que hay que ser Muy estrictos Con los turnos De palabra ¿Vale? Que cuando estemos Trabajando en grupos Se respete muy bien Ya sea una labor De la persona Que esté dinamizando O bueno Como sea Pero que cuando Hable a cada uno A su momento O de sus aportaciones A su momento Se respete Y se respete Cuando la persona Está hablando ¿Vale? Y respecto A la persona Que no había participado O sea Que está en un grupo De validación Pero no ha Participado En una validación Todavía Pues le ha encantado Le encanta Estaba Estaba encantada Con la Con la experiencia No le ha resultado Difícil Y todo lo contrario Dice que además Está aprendiendo Un montón También a nivel personal Y bueno La verdad es que Le ha animado Mucho a poder Bueno De aquí a que Podamos Podemos mandar Bueno El día de trabajo Para validar Etcétera Para que el grupo Para que el grupo Esté más animado Entonces La experiencia Para ella Sí que ha sido Muy positiva Y creo que No me olvido de nada De lo que se ha comentado Si las chicas y chicos De Asturias Si me ha dejado algo Pues nada Pegas aquí un grito Si no Eso Por nuestra parte Vale Y Aragón Nuestro compañero De módulo Pues Aragón Nosotros Hemos dicho Que hemos Trabajado Un equipo Que lo que Pasa que A los que no sabemos Mucho de ordenador Cuesta más Internet Manejarte Con el Drive Ese Y eso Y luego Por otra parte Que Es mejor Presencial Porque así Te ves Pero también Por Zoom Lo puedes hacer Con más gente Y no te tienes Que mover De casa Y eso Y Y eso Lo que pasa Que eso A los que nos cuesta Ordenador Es un poco Lío Y eso Pero bueno Bien Y eso Y hemos cambiado Algunas cosas Pero hemos Trabajado En equipo Y bien Nosotros ya hacemos En Zaragoza Sendencias Y nos reunimos Presencialmente Alguna vez Pero con esto De la pandemia También lo hacemos Más por Zoom Y eso Y eso Y bien Y eso Pues muchas gracias Y la Rioja Que los he dejado Los últimos Pues antes de que hable Paloma Que es la La portavoz De nuestro grupo Yo Quería contaros Que estoy muy contenta Porque Porque ha sido Un grupo Súper activo Ha participado Un montón La mayoría De las personas Estaban en el grupo No habían validado Nunca Ni presencial Ni online Y que a estas horas Haya esa energía Tan positiva Pues da sentido Al trabajo La verdad Y que tienen muchas ganas De formarse Y ahora Paloma Nos cuenta Las conclusiones Que hemos sacado Vale Con mis compañeros Hemos llegado A la conclusión De que nos parece Muy interesante Muy sencillo Pues que la verdad Que es como Para algunos Han dicho Que es un poco raro Hacerlo online En vez de hacerlo Todos en persona Reunidos También Que ha sido Distinto Y presencial Que ha sido Distinto Distinto A presencial También Ha dicho Enrique Y Lorena Que les gustaría Hacer Más valoraciones Que el estar Con gente Cara a cara Pues puede ser Más sencillo Para algunos Han dicho En online Que a la cara Bueno Muchos han dicho Que les ha parecido Muy bien Que es muy interesante Y bueno La verdad Que todos han dicho Que es muy bien Muy interesante Y todo eso Y yo hablo por mí Y la verdad Que cuando me dijeron De hacer este curso Pues la verdad Que me interesó Bastante Porque se me da Muy bien Lo que es Hablar con gente Cara al público Se me da Muy bien Y la verdad Estoy muy Muy contenta Y me gustaría Pues que si vuelva A salir Otro curso Igual Pues que me gustaría Participar en ello Bueno Yo también Yo también quería Decir lo del turno De palabra Que También por Zoom Te metes más Y eso Y luego Que aparte Por el ordenador A lo mejor Te coinciden Dos o tres cosas En el mismo día Yo esta tarde Por ejemplo Tenía que Estoy con un grupo De Madrid De líderes Con un grupo De Zaragoza De autogestores Y con esto Y te coincide Tres En un día Tres cosas A la vez Y eso Luego también Me ha faltado Perdón que interrumpa Algunos han dicho Que el texto Es muy largo Pero si que es cierto Que nos hemos comprometido A acabar De leerlo Porque nos ha parecido Muy interesante Así que lo haremos Hemos dicho Que vamos a quedar Para terminar Para terminar Para terminarlo Pues Muy bien No sé Olga Sí Sí Quería Preguntaros ¿Alguna sabe Cuando es la próxima clase? El martes ¿No? El 16 El 17 El 17 El 16 El martes Es el 16 Es el 16 Venga Que venga cada uno Cuando quiera Venga Encantado El 16 El 16 El martes El martes El martes Ya las conocéis Pero Darles paso Y antes Bueno Pues Agradecer A Laura A Sandra Y a David Su trabajo En el módulo 2 Módulo 3 Muy buena Muy buena Esa ha sido buenísima Gracias por corregirme De verdad Es que ya no son horas Ya son horas De hacer Bueno Muchísimas gracias Compis De La Rioja Y de Aragón Por vuestro curro Están fantásticas Estas macro raves Estas fiestas Que hemos realizado esta noche ¿Ves, Laura? Pues al final Vamos de fiesta Todos Tenemos que hacer Una cena virtual Y nada Pues Por hacer Como una especie De anuncio Y que todo el mundo Esté ahí Con la intriguilla Neisy María Luisa Si nos queréis Contar un poco Bueno ¿Por dónde seguimos El miércoles que viene? Bueno María Luisa ¿Quieres empezar tú? Que vas a dar la primera clase Vamos a estar las dos juntas siempre Con Neisy Y María Luisa Y les vamos a dar Ya el cuarto módulo Que es Que es El Es el módulo De accesibilidad web Entonces María Luisa Os va a contar Y tenemos Cuatro Cinco sesiones Cinco sesiones Cinco sesiones En la primera María Luisa Va a estar hablando En general De lo que son Las páginas web Que pues es una página web Lo que es un dominio Vamos a aprender Muchísimas cosas Exactamente Vamos a hablar De brecha digital Que hoy hemos estado Hablando de brecha digital Por supuesto Está adelantando a Isandra También vamos a dar Algunas pautas Para poder Evaluar una página web Como mismo Podemos evaluar Un texto También podemos evaluar Una página web Desde accesibilidad Proyectiva Entonces bueno María Luisa Bueno pues yo Deciros que Viendo la experiencia De hoy Me lo he pasado Pipa No sé si vamos Si voy a estar Al nivel Que habéis dejado De las profesoras De los profesores Pero viendo este ambientazo La verdad que Que apetece un montón De contaros Pues Lo que sabemos De Y cómo hay que mirar Y cómo podemos acceder A las páginas web Porque Ya lo adelantaba también Sandra No solamente tener dispositivos Sino también poder acceder A la información Y tendremos que ver Cómo Esa información Nos la tienen que poner fácil Para que podamos Llegar a ella Y nada Bueno La clase es los miércoles Lo siento Es culpa mía Porque los martes También tengo clase Hasta las 8 Y por eso Ha habido que hacer El cambio A los miércoles Y No sé Neisy Que tenemos muchas Un día Ya está todo preparado Una pregunta Neisy O María Luisa Vamos a hacer algún día Lo mismo que hemos hecho hoy O sea Muchísimas actividades Me ha cortado Me ha encantado Al final Ha sido un triunfazo Ha sido No la conozco para nada El dolor que ha sido realizarla Pues no sé Ya he visto que Olga Ha cogido Que ya sabe cómo hacerlo Pues igual tenemos que replantearnos Todo el curso Y tenemos que hacer algo La última sesión Que el martes 15 Tenemos el curso De herramientas digitales El martes El martes 15 Tenemos curso De herramientas digitales Que está 16 miércoles 16 miércoles 16 miércoles Al calendario ¿Vale? Para ver la fecha Porque luego Porque ahora es el miércoles que viene Pero luego es Navidad Y hasta el 13 de enero Si no me equivoco No nos vamos No, 17 17 de enero No, no puede ser tan tarde El 13 El 13 El 13 Claro Entonces a partir de ahora Van a ser Son los miércoles Sí Exactamente Sí Vamos a tener un varón Recordar Voy a apuntar Porque es que tenía Apuntado en la agenda Lo de las fechas Cuando iba a empezar La idea Virginia Que bien se lo ha impreso Eso lo dijimos el primer día Imprimidlo Aunque le falta Medio folio De mi perro ¿Sabes? Bueno Pero la parte importante No ha desaparecido Virginia Pero vamos Que nos quedan Solo cuatro Cuatro días Que nos quedan Cinco clases Cinco días Son cinco Es verdad Que vamos a tener Un pequeñito parón Con las fiestas Tenemos El día 13 de enero El día 20 de enero El día 27 de enero Y el día 3 de febrero Ah, sí Febrero No 4 4 No queda Muy bien Pues si queréis Bueno, paro la grabación Pero bueno Si tenéis alguna duda más Yo me salgo ya No, ninguna Yo creo que compañía Así que es